Un hombre herido es el resultado de un ataque armado que se registró anoche en la Sexta Avenida y Segunda Calle en los planes, allá en la zona 5 de Villanueva. Miren ustedes, según la información policial, los responsables del ataque fueron cinco hombres quienes intentaron darse a la fuga a bordo de un vehículo particular. Tras una persecución como de película, se logró copar a los presuntos responsables del hecho armado y bueno, fueron trasladados también al juzgado correspondiente a los sujetos de los cuales aún no han dado a conocer los nombres. Se les incautó un arma de fuego, varios cartuchos para fusil de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y una fuerte cantidad de marihuana. Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, amplió detalles sobre esta importante captura. La tarde-noche se produce un ataque armado en lo que es la Sexta Avenida y Segunda Calle en la Colonia de los Planes, en la zona 5 de Villanueva. Como resultado de esto, una persona herida que es trasladada a un centro asistencial, nuestras unidades policiales que se encuentran en el lugar, las unidades policiales de la Comisaría 15 de manera inmediata reaccionan y al tener a la vista un vehículo que sale de manera acelerada, apresurada de la escena, le dan persecución y logran reducir al orden a 5 individuos que se trasladaban a bordo de este vehículo. A estas personas se les incauta un arma de fuego tipo pistola marca CZ, se les incautan varios cartuchos para fusil de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y se les incauta cierta cantidad de la denominada droga marihuana. Estas personas son los presuntos responsables de haber cometido este hecho armado donde una persona resulta herida y es trasladada a un centro asistencial. Nuestras unidades policiales de manera inmediata dan alcance y son puestos a disposición de los tribunales competentes.